Esta poesía la ha escrito Federico García Lorca. Bajo el naranjo lava pañales de algodón. Tiene verdes los ojos y violeta la voz. ¡Ay, amor! Bajo el naranjo en flor. El agua de la acequia iba llena de sol. En el olivarito cantaba un gorrión. ¡Ay, amor! Bajo el naranjo en flor. Luego, cuando la lola gaste todo el jabón, vendrán los torerillos. ¡Ay, amor! Bajo el naranjo en flor. ¡Ay, amor!